Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escales preparas! ¡Sebón, sebú! ¡Sebón, sebú! ¡Dóna vez a la megua, a la mosca! Recuerda de no tirar tarde. ¿Teo que me ha hecho un poco para ahí? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Teo que la río! ¿Cómo es Teo? ¡Perfecto! ¡Toni, Toni! ¡Teo que pasaba! ¡Este es! ¡Aprende un perere! ¡Aprende un perere! ¡Toma un impíta! ¡Toma un impíta! ¡Toma un impíta! ¡Ve la cámara apagada! ¡Ve la cámara apagada! ¡Vale, Aina! ¡Parte uno! ¡Parte uno! ¡Parte uno! ¡Parte uno! ¡Parte uno! ¡Vale, ya! ¡Te escuchamos! ¡Parte uno! ¡No mastigue! ¡No mastigue! No mastigue! ¡Salva, salva! ¡Parte uno! ¡Parte uno! ¡Puquitado, pito! ¡Puquito, pito! ¡Bastideu! 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 Un poquito a la izquierda. Pepe. A la izquierda, a la izquierda, a la derecha no. Pepe, no te veáis. ¡Están con chica! ¡Aguantez! ¡Están con chica! ¡A la frenes! ¡Ya está bien! ¡Ya está linda! ¡Vale, John! ¡No, no, ya está! ¡Vale a dos y ya está Fernández! ¡Ey, entre yo, Ricky! ¡Ey, Ricardo! ¡Ahora sonrió! ¡Ahora sonrió! ¡Ahora sonrió!